Hola chingús, bienvenidos a R-Pod, donde les comento todo lo relacionado al mundo de los K-Ramas que tanto nos gustan y hacen emocionar. Tras el rotundo éxito de películas como Parásitos o Tren a Buzan y artistas del K-Pop que baten récords como BTS, los programas de entretenimiento coreano como los K-Ramas en Netflix, Kindle Lang o Cautivar al Rey, han ganado fanáticos en todo el mundo y su presencia es cada vez mayor en el gigante del streaming. Es por eso que hoy les traigo una lista con los 35 mejores K-Ramas de Netflix según la crítica de IMDB, que las califica de 0 a 10 puntos. Estas series coreanas se ven en más de 30 idiomas en Netflix e impulsan la industria del detenimiento de Corea del Sur. Su calidad ha mejorado enormemente con respecto a los programas que se produjeron en la década de 1990, con grandes presupuestos y personajes e historias más variadas que nunca, haciendo enamorar a todo el fandom. Antes de empezar, en los comentarios dime cuál de estas series es tu preferida o cuál, según tu opinión, agregarías a la lista. Me encantará saber tu preferencia. Sin más demora, empecemos. Número 35. El Juego del Calamar. Con una puntuación de 8 puntos, es un thriller impactante y distópico del año 2021, que en sus 9 capítulos lleva a la competencia a niveles extremos. El reparto principal, encabezado por el talentoso Lee Yoon Jae-ae como Seon Ji-hoon, se sumerge en un juego mortal organizado por una entidad enigmática. La historia creada por Wan Do-ju sigue a participantes endeudados que compiten en juegos infantiles convertidos en pesadillas. El elenco diverso, que incluye a Park Jae-so como Sho San-wo y Wee Han-jong como Wang Jun-ho, ofrece actuaciones impactantes que dan vida a los desafíos físicos y psicológicos. La serie aborda temas de desigualdad y desesperación humana, manteniendo a los espectadores pegados a la pantalla, con giros emocionantes y momentos de suspenso. El Juego del Calamar ha dejado una marca duradera en la cultura pop global, explorando la brutalidad de la supervivencia en una sociedad implacable y desafiando las expectativas con su narrativa intensa y su brillante reparto. Número 34. La Odisea Coreana. Con una puntuación también de 8 puntos, es un fascinante key drama del año 2017 con 20 capítulos, que fusiona la fantasía y la comedia con maestría. Inspirado en la clásica novela china, Viaja al Oeste, la serie sigue a Song O-gong, interpretado por Li Seun-ji, y Jin Seun-mi, interpretada por Oh Yeun-seo, en su búsqueda para expiar pecados pasados y enfrentar fuerzas oscuras. La química chispeante entre los protagonistas agrega encanto a la narrativa, mientras que los efectos visuales impresionantes crean un mundo sobrenatural cautivador. Con un toque moderno y giros inesperados, esta serie ofrece una experiencia emocionante, equilibrando el amor y la intensidad en cada episodio. Este drama se destaca por su originalidad y la habilidad del elenco para dar vida a personajes mitológicos en un escenario contemporáneo. Número 33. El Naufragio de una Diva. Con una puntuación de 8 puntos, es un key drama del año 2023 de comedia romántica, que cuenta en sus 12 capítulos la historia de Seo Mok-ha, una joven que vivió 15 años en una isla desierta tras un accidente y que al volver a la civilización persigue su sueño de ser cantante, con la ayuda de Jong Ran-yo, la diva que siempre admiró, y Kan Bo Geul, su antiguo compañero de escuela y productor musical. Mok-ha se enfrenta a los desafíos y las sorpresas de un mundo desconocido. El drama es protagonizado por Park Eun-bi, Kim Ha-yo-jin, Sha-ae-jung-yeo, Cha-ha-jeon y Kim Jo-jung. Número 32. Más allá del mal. Con una puntuación de 8.1, es un thriller del año 2021 con 16 capítulos, que eleva los estándares del género con su intensa narrativa y actuaciones sobresalientes. Kim Ha-kyun y Ye-o-jin-go lideran el elenco con interpretaciones magistrales como al detective Han-jo-won y el policía Lee Dong-shik. La serie sigue la investigación de un oscuro asesinato en una pequeña ciudad, explorando la complejidad de la mortalidad y la verdad. El suspenso se intensifica con cada episodio, mientras revelaciones impactantes mantienen a la audiencia en vilo. Más allá del mal, se destaca por su profundidad psicológica y giros inesperados, consolidándose como un drama policial de primer nivel, con actuaciones que dejan una impresión duradera. Si te gusta lo que estás viendo, te invito a suscribirte al canal. Así seremos más fans en el mundo de los K-dramas. Número 31. Vagabond. Con 8.1 de puntuación, es un emocionante drama de acción que sigue a Cha Dal-jung, interpretado por Lee Seung-ji, en su búsqueda de la verdad detrás de un misterioso accidente aéreo. Bae Su si brilla como Go Hai-ri, un agente secreta que se une a la investigación. La serie, estrenada en 2019 y compuesta por 16 episodios, ofrece una trama repleta de conspiraciones, intrigas políticas y secuencias de acción impresionantes, con un elenco estelar que incluye también a Chin Sun-rok y Mon Su Keun. Número 30. La Gloria. Con una puntuación de 8.1, este K-drama te dejará sin aliento, una serie de venganza protagonizada por los talentosos Song Haikyo y Lido Jung. Su primera parte se estrenó en diciembre de 2022, con 8 episodios, y la segunda parte llegó en 2023, entregándonos 8 capítulos más llenos de emoción y suspenso. La serie se basa en un caso real de violencia escolar que ocurrió en Corea del Sur en 2006, y sigue la historia de Mon Do-j Eung, una mujer que sufrió acoso escolar y que planea hacer justicia contra sus antiguos agresores. La serie muestra el dolor, el odio y la determinación de la protagonista, así como los conflictos y las consecuencias de sus acciones. La serie estuvo en el top 1 de series de Netflix por varias semanas, recibiendo críticas positivas por su trama, su dirección y sus actuaciones. Número 29. Hotel de Luna. Con una puntuación también de 8.1, es un cautivador K-drama que mezcla el misterio sobrenatural con la emoción del romance. Este drama, estrenado en 2019 con 16 episodios, se desarrolla en un hotel especial donde los espíritus resuelven asuntos pendientes antes de pasar al más allá, con un elenco talentoso que incluye también a Lido Jung. Hotel de Luna combina el encanto visual con una narrativa conmovedora, explorando temas de redención, amor y pérdida de una manera única y memorable. Número 28. El Rey, el Eterno Monarca. Con una puntuación de 8.1, es un emocionante drama que fusiona los elementos de fantasía y romance. Lee Mi-ho brilla como el Rey Lee-gong, quien descubre un portal entre dos mundos, mientras que Kim Go Eun es cautivadora como Jung Tae-ul, una detective en la República de Corea. Estrenado en 2020 con 16 episodios, el drama explora la complejidad de la realidad y las relaciones a través de dimensiones paralelas. Con un reparto estelar que incluye también a Go Do Wan, la serie dejó una marca duradera con su innovadora narrativa y la química convincente entre los protagonistas. La combinación de romance, acción y fantasía la convierte en una obra imperdible para todos los amantes de los K-dramas. Número 27. Sa Huesos. Con una puntuación de 8.1, es un K-drama del año 2023 que te dejará pidiendo más. Sa Huesos es una serie de acción y drama protagonizada por Go Do Wan y Lee San-ji. La serie muestra en sus 8 capítulos la historia de dos boxeadores que se unen con un prestamista benévolo para destruir a un usurero despiadado que se aprovecha de los más vulnerables. La serie muestra la amistad, la valentía y la justicia en los protagonistas, así como los peligros y las consecuencias de sus acciones, un K-drama que te mantendrá al filo de tu asiento en cada uno de sus capítulos. Número 26. La historiadora novata. Con una puntuación de 8.1, es un cautivador K-drama histórico que se desarrolla en la dinastía Yoseon. Chin Seo-kyun brilla como Go Hai-ryun, una historiadora novata decidida romper con las restricciones de género. Cha Eun-gu interpreta a Lee Rin, un príncipe excéntrico que comparte su pasión por la historia. Estrenada en 2019 y con 20 capítulos, el drama aborda temas de igualdad de género y tradiciones arraigadas en un contexto histórico. La serie equilibra momentos conmovedores con un humor ligero. La química entre Chin Seo-kyun y Cha Eun-gu agrega encanto a la narrativa, convirtiéndola en una experiencia atractiva y emotiva para todo el fandom. Número 25. DP El cazadecertores. Con una puntuación de 8.2, es un K-drama que te mostrará la dura realidad del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, una serie de acción y drama protagonizada por Jung Ha-in y un genial elenco de actores talentosos. Estrenada en 2021, cuenta con dos temporadas y con un total de 12 capítulos. La historia sigue a Ahn Jung-ho, un soldado que tiene la misión de capturar a los desertores del ejército y que descubre las razones y las situaciones que los llevan a tomar esa decisión. Número 24. Aquel año nuestro. Con una puntuación de 8.2, es una serie del año 2021 que te da a recordar la juventud y el primer amor en sus 16 capítulos. Un K-drama de comedia romántica protagonizada por Choi Woo-chik y Kim Da-mi. La serie cuenta la historia de un documental viral que filmaron dos ex enamorados en la escuela secundaria y lo que sucede cuando se reencuentran 10 años después. La serie muestra las emociones complejas, los recuerdos y los sueños de los protagonistas, así como los cambios y las sorpresas que puede tener la vida. Número 23. Mi diario de liberación. Con una puntuación de 8.2, es una serie de drama y romance conformada por 16 episodios. Todos cansados de la monotonía y la adultez, por lo que buscan ser liberados de sus frustrantes vidas con el fin de descubrir el camino de la plenitud. El cast de Mi diario de liberación está compuesto por Lee Min-ki, que seguro lo recordarás por ser el protagonista del popular Kei-drama porque esta es mi primera vida. Kim Ji-won, que también nos deslumbró con su actuación en Descendientes del Sol. Song Seo-ko, que participó en el Kei-drama madre. Y Lee Ki-wo, que brilló en Destinos y Furias del año 2018. Mi diario de liberación no es definitivamente una serie para todos, es lo que se denominaría como un drama pausado, repleto de escenas cotidianas, escenas silenciosas, diálogos largos y reflexivos, una mirada a la vida y a lo que queremos de ella. Número 22. Kingdom. Con una puntuación de 8.3, es un emocionante Kei-drama de zombies, que transporta a los espectadores a la época de la dinastía Yo-sion, protagonizado por Yu Ji-hong como el príncipe herero Li Chang y Bae-dona como la médica Seo-bi. La serie ofrece una combinación única de horror y drama histórico. Estrenado en 2019 con dos temporadas, la narrativa intensa sigue la propagación de una misteriosa plaga y las luchas por el poder en el reino. Con giros impactantes y efectos visualmente sorprendentes, Kingdom se ha ganado elogios por reinventar el género de los zombies y proporcionar una experiencia emocionante para todos los amantes del género. Número 21. Las Crónicas de Arthal. Con una puntuación de 8.3, es una megaproducción con un reparto increíble y una historia tan compleja como interesante. La primera temporada de esta serie está dirigida por Kim Wo-sung y está formada por un total de 18 episodios que se dividen en tres partes de seis episodios cada una. Este Keirama se ambienta en una tierra mítica llamada Arth, donde los habitantes de una ciudad antigua y sus alrededores se enfrentan en una lucha de poder para construir una nueva sociedad. La serie tiene cuatro protagonistas. Eun Seum, interpretado por nuestro querido Song Jong-ki, un joven que nació con el destino de traer el desastre a Arth. Da Gong, interpretado por Jang Dong-gung, que de seguro lo recordarás del Keirama Cómo aman los hombres, un héroe de guerra que sueña con ser el primer rey de Arth. Kim Ji-won es Tan-ya, la sucesora de una tribu que tiene una conexión especial con Eun Seum. Y Kim Ok-bin es Tae-al-ha, la heredera de una tribu poderosa que tiene una ambición sin límites. Una serie diferente pero cautivadora que no puedes dejar pasar. Número 20. Vincenzo. Con una puntuación de 8.4, es un Keirama que mezcla el crimen, la comedia y el drama en una trama fascinante. Song Jo-ki brilla en el papel principal como Vincenzo Casano, un abogado y asesor de la mafia con un encanto intrigante. Jeon Jeon-bin y Oh Taek Jeon también entregan actuaciones notables. Estrenada en 2021 y con 20 episodios, la serie sigue a Vincenzo, mientras utiliza métodos poco convencionales para enfrentarse a corporaciones corruptas. La mezcla de humor oscuro, momentos emocionantes y secuencias de acción dinámicas, la convierten en un drama único y adictivo que mantiene la audiencia al borde de sus asientos. Número 19. Stranger. Con una puntuación de 8.4, es un thriller policial que destaca por su trama intrincada y personajes complejos, protagonizado por Cho Seung-wo como el fiscal Wang Chi-mok y Bae-do-na como la sargento Han Yeo-jin. La serie sigue la investigación de casos de corrupción en el sistema legal. Estrenada en 2017 y con 16 episodios, el drama proporciona una perspectiva única sobre la lucha por la verdad y la justicia en un entorno institucional. Stranger se ha ganado elogios por su guión inteligente y su capacidad para mantener la atención a lo largo de la trama, consolidándose como un destacado thriller en la televisión surcoreana. Número 18. El amor es como a Cha Cha Cha. Con una puntuación de 8.4, es un encantador K-drama que se estrenó en 2021 y consta de 16 episodios. El drama presenta a Chi-mi-ya como Jung Hai-jin, una dentista de la ciudad, y Kim Seo-ho como Hong Du-sik, un hombre experto en diversos oficios. La trama se desarrolla en un pintoresco polo costero, explorando la vida cotidiana, la amistad y el romance entre los dos protagonistas. Con paisajes hermosos y una narrativa cálida y reconfortante, esta serie ha sido elogiada por su estilo único y la capacidad para brindar una experiencia reconfortante y alegre a toda la audiencia. Número 17. La buena mala madre. Con una puntuación también de 8.4, fue uno de los mejores estrenos del año 2023 en cuanto a K-dramas en Netflix. Una serie emotiva y conmovedora que tiene muchas reflexiones de la vida y los lazos familiares, protagonizada por Lee Do-jung, que nos muestra nuevamente su gran talento actoral, y Ra Min-ra, que tiene una estupenda interpretación. En sus 14 capítulos, la buena mala madre gira en torno a Ji-yong Song, una mujer que se vio obligada a criar a su hijo Choi Kang-ho completamente sola, pero se esforzó al máximo para darle una vida digna. Sin embargo, en su afán por impulsarlo a tener una buena carrera, se vuelve muy estricta con él y quiebra su relación. Por ello, cuando es mayor, Kang-ho no quiere saber nada de ella. No obstante, el destino se encargará de juntarlos, aunque sea en una situación desfavorable como lo es el accidente que le ocurre a Kang-ho, dejándolo con la mente de un niño de 8 años. Esto hará que él y su madre tengan una segunda oportunidad para resolver sus problemas. Un increíble K-drama que no debes dejar de ver. Número 16, Bajo el paraguas de la reina, con una puntuación de 8.4, es un K-grama del año 2022 con 16 capítulos, que te muestra la vida de una reina temperamental que intenta controlar a sus problemáticos hijos y convertir a uno de ellos en el próximo rey de Jo-sion, mientras sus rivales le disputan el trono. La serie está protagonizada por Kim Haesok y Choi Won-jung, que nos regalan grandes actuaciones. Número 15, Mudanzas al cielo, con una puntuación de 8.5, es una conmovedora serie estrenada en el año 2021 y que cuenta con 10 capítulos cargados de emoción y muchas reflexiones. La trama se centra en Geyu Roo, un joven que tiene Asperger y sufre la gran pérdida de su papá, por lo que termina bajo la tutela de su problemático tío. Con él se hace cargo del negocio familiar, que consiste en la organización de artículos dejados por personas fallecidas. El título de la serie alude al nombre de la empresa, llamado Moob to Heaven. El reparto está encabezado por Tango Jung-sang, quien interpreta al personaje principal de Geyu Roo. Asimismo, tiene un papel importante el actor Lee Yeon-hung, quien da vida a Cho Sang-gu. Número 14, Sanador, con una puntuación de 8.5, es un electrizante key drama que se lanzó en 2014 con 20 episodios de pura emoción. Ji Chang-gook brilla en el papel de Seo Jung-ho, alias Healer, un mensajero clandestino con habilidades excepcionales. Su vida se entrelaza con la de la valiente periodista Chae Jung-ching, interpretada por Park Min-jung, y el astuto reportero Kim Moon-ho, interpretado por Jo Jin-tae. Un trío dinámico que se embarca en una trama llena de misterios, conspiraciones y una historia de amor que se desarrolla con maestría. Esta serie ha dejado una marca perdurable como un emocionante clásico en el mundo de los keyramas. Número 13, Vida Incompleta, con una puntuación de 8.5, es un keyrama que se estrenó en 2014 y consta de 20 episodios, basado en el webtoon del mismo nombre. Este drama de oficina sigue la vida del protagonista Yang Geurae, interpretado por In-si Wang, un contratista temporal en una gran empresa. Su lucha para adaptarse al entorno corporativo se ve agraviada por la dura realidad del mundo laboral. Esta serie destaca por su enfoque realista y honesto de la vida laboral, explorando temas como la lealtad, la camadería y la resiliencia en un entorno empresarial implacable. Número 12, Gu, una abogada extraordinaria, con una puntuación de 8.6, esta serie protagonizada por Park Eun-bi como la abogada Gu Jong-wo, es un keyrama que cuenta con 16 capítulos. El mismo nos cuenta la vida diaria de la mencionada Gu Jong-wo, una mujer con un gran coeficiente intelectual, una muy buena memoria y que convive con su autismo. A su vez, lide con las dificultades que conlleva esto en su nuevo trabajo como abogada y en su vida social. Una serie que dejó maravillado al fandom y enamorado de la pareja principal formada por Park Eun-bi y Kan Tae-ho. Que derramaron dulzura e inocencia en la pantalla. Una genial serie con grandes actuaciones y con momentos épicos que llenarán tu corazón de muchas emociones. Número 11, ¿Está bien no estar bien? Con una puntuación de 8.6, es un fascinante keyrama que debutó en 2020 con 16 episodios, ofreciendo una narrativa excepcional y visualmente impactante. Kim So-jung interpreta a Mon-gan Tae, un cuidador de salud mental con un pasado difícil, mientras que Seo Ye-ji es Ko-mon-jung, una escritora de cuentos para niños con una historia compleja. La serie explora la salud mental, el amor y la curación a través de sus complejos personajes. Esta serie ha sido aclamada por su originalidad, destacando por su enfoque compasivo de temas psicológicos y su dirección artística innovadora. Número 10, Nuestro Horizonte Azul, con una puntuación de 8.6. Nuestro Horizonte Azul, o también llamada All Blues, como originalmente se titula, es un drama coreano del año 2022 que cuenta con 20 capítulos. Esta es una ficción que se adentra en varias historias de vida que se desarrollan en la jetera isla de Ye-ju, donde un grupo de amigos se reencontrarán y pasarán por muchas situaciones, a veces complejas, otras memorables, con un genial reparto encabezando la lista el gran actor Lee Byung-hun, la carismática Ching Mi-ha, Kim Wo-bin que regresó a las pantallas con este keyrama, Han Jin-min, entre muchos otros. Número 9, 25-21. Con una puntuación de 8.6, es una serie del año 2022 con 16 capítulos en total. Su trama se desarrolla en los años 90, donde todo es color, amistad y aventuras, mientras los protagonistas van superando diferentes obstáculos, hará que los espectadores recuerden aquellos momentos en que se sintieron completamente perdidos ante la incertidumbre del futuro y los sacrificios que pudieron pasar en favor de sus sueños y metas. Los personajes principales de 25-21 son Na Ji-do, interpretada por Kim Tai-ri, y Bae Ji-jin, interpretado por Nan Jo-ju. Na Ji-do es una joven humilde que sueña con pertenecer a la Selección Nacional de Esgrima. No obstante, el equipo de esgrima de su preparatoria se disuelve debido a la crisis que enfrenta el país. Por otro lado, Bae Ji-jin es un joven adinerado que después de la quiebra del negocio de su padre, se ve obligado a cambiar por completo su vida y empezar a trabajar para apoyar a su familia. Un keyrama hermoso que nos regala muchas lecciones de vida. Prepara tus pañuelos porque esta serie llenará de nostalgia tu corazón. Número 8, La Flor del Mal. Con una puntuación de 8.6, es un intenso key drama que se estrenó en 2020 y consta de 16 episodios. La serie presenta a Lee Jong-ji como Bae Hee-sun y Mon Chai-wo como Cha Ji-won. Una pareja cuya vida se ve afectada por oscuros secretos. La trama se centra en la verdad oculta detrás de la identidad de Bae Hee-sun y su conexión con casos de asesinato. El suspenso se intensifica con las actuaciones magistrales del elenco que incluye a Yang Hee-jin y Seo Jung-wo. La Flor del Mal se destaca por su narrativa intrincada, giros impactantes y la exploración profunda de la psicología humana, convirtiéndolo en un thriller emocionante y memorable con cada una de sus escenas. Número 7, Navillera. Con 8.7 de puntuación, este key drama del año 2021 con 12 capítulos es una conmovedora serie que si aún no has visto debes darle una oportunidad. Consta de grandes actuaciones de sus protagonistas principales, como son Song Kang y Parin Wang, que con sus interpretaciones te dan derramar más de una lágrima. Navillera cuenta la historia de Chae Rock, un joven de 23 años que es un gran bailarín de ballet, pero que aún no logra brillar en el mundo de la danza por diversos motivos. Por otro lado está Deok Chul, un hombre de 70 años que ama el ballet y que de pequeño quiso ser bailarín, pero su familia se opuso. Chae Rock conoce a Deok Chul y se convertirá en su profesor de ballet, una serie llena de lecciones de vida que te dejará el mensaje que nunca es tarde para cumplir tus sueños. Número 6, Mr. Sunshine. Con una puntuación de 8.7, es un épico key drama histórico que se estrenó en 2018 y que cuenta con 20 capítulos llenos de emoción. El drama presenta un reparto estelar encabezado por Lee Byung-hun como Choi Jo-jin, Kim Tae-ri como Go Ae-chin y Jo Joon-seo como Go Dong-mae. La trama se desarrolla durante la ocupación japonesa de Corea y sigue las vidas entrelazadas de personajes atrapados en un periodo turbulento de la historia. La serie se destaca por su cinematografía deslumbrante, narrativa emocionante y actuaciones impactantes con temas de amor, lealtad y patriotismo. Mr. Sunshine ha dejado una huella duradera, consolidándose como un drama histórico inolvidable que cautiva a la audiencia con su rica profundidad y emocionante ejecución. Número 5, Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón. Con una puntuación de 8.7, es un apasionante key drama que cautivó a la audiencia en 2019 y que consta de 16 capítulos. La serie presenta a Joon-bin como Ri Jeon-heok, un capitán norcoreano, y Song Jae-jin como Jon Se-ri, una empresaria surcoreana atrapada en Corea del Norte después de un accidente de parapente. El romance improbable entre ambos protagonistas es el corazón de la historia, mientras que el elenco secundario brilla y aporta capas adicionales a la narrativa. La serie destaca por su equilibrio entre romance y drama político, ofreciendo momentos conmovedores y tensión emocionante. Con paisajes impresionantes y una trama ingeniosa, esta serie se ha convertido en un clásico moderno del mundo de los key dramas, celebrado por su originalidad y la química inolvidable entre los protagonistas. Número 4, Lista de Reproducción del Hospital. Con una puntuación de 8.8, es un entrañable key drama médico que debutó en 2020 y consta de dos temporadas con 12 episodios cada una. La serie se centra en cinco médicos y amigos de toda la vida. La narrativa se desarrolla en el hospital Yulje Medical Center, explorando sus vidas personales y profesionales, así como su amor compartido por la música. La mezcla de humor, amistad y momentos conmovedores ha resonado profundamente en la audiencia. Esta serie ha sido aclamada por su enfoque refrescante en el género médico, otorgando a los espectadores una conexión emocional única con los personajes y consolidándose como un querido favorito entre los key dramas contemporáneos. Número 3, Alquimia de Almas. Con una puntuación de 8.8, es un key drama del año 2021 que combina romance, fantasía y acción en sus dos partes. La serie cuenta con un total de 30 capítulos que siguen la historia de una hechicera poderosa que cambia de cuerpo con una mujer ciega y que se encuentra con un noble que necesita su ayuda para cambiar su destino. La serie está protagonizada por Lee Jae-wok, Jung Song-min y Wang Min-jung. La serie tiene una trama interesante con giros inesperados, personajes carismáticos y efectos especiales impresionantes, una joyita de entretenimiento coreano que debes ver. Número 2, Mi Señor. Con una puntuación de 9.1, es un conmovedor key drama que se estrenó en el año 2018 y consta de 16 episodios. El drama presenta un elenco destacado, encabezado por Lee Seung-kyun como Park Dong-hung, quien lamentablemente nos dejó hace muy poco, y Lee Ji-ang. La trama se centra en la vida de Park Dong-hung, un ingeniero arquitectónico que enfrenta dificultades laborales y personales, y Lee Ji-ang, una joven con una vida difícil. La relación entre los dos protagonistas se desarrolla de manera emotiva y auténtica, explorando temas de redención y amistad en medio de las adversidades. Y en el puesto número 1 está Contéstame 1988, con una puntuación de 9.1. Es un nostálgico key drama que se estrenó en 2015 y consta de 20 capítulos. La serie se desarrolla en 1988 en una calle residencial de Seúl. El elenco principal que incluye a Lee Hai-ri como Sun Duk-seun, Park Bo-gun como Choi Tae-ek, Ryu Yun-yeul como Kim Yu-wang, Ko Jun-pyo como Dong-jong y Lee Dong-wi como Ryu Dong-ryong. Ofrece actuaciones entrañables. La trama sigue la vida cotidiana de 5 amigos y sus familias, explorando temas de amistad, amor y crecimiento. Contéstame 1988 destaca por su tonticidad y representación precisa de la década de 1980, creando una conexión profunda con la audiencia y consolidándose como uno de los key dramas más queridos y recordados. Hasta aquí con el video, estos son los 35 key dramas de Netflix con la mejor valoración por la crítica. Si te ha gustado el video te invito a suscribirte al canal, activar todas las notificaciones, comentar, seguirme en mis redes sociales y regalarme un gran like. Hasta el próximo video. Adiós.